Hola, hoy te traigo un remedio para tu piel. Hola, yo soy Janet, bienvenidas a mi canal. En estas redes sociales me puedes encontrar como Janet Way para que te suscribas, le des like, me dejes un comentario de cómo te funcionan estos consejos para tu sana piel y tu sano cabello. Bueno, pues te comparto que me estoy metiendo a la cosmética natural, a la herbolaria, la estoy estudiando mucho y voy a tomar un curso en línea sobre la cosmética natural con el señor Cardamomo. Y bueno, vamos a ver cómo me vaya, te estaré informando qué es todo lo que aprendí para este mundo precioso de nuestro cuidado personal con la naturaleza. Y bueno, hoy te traigo esta receta, esta mezcla tan bonita que encontré para ayudar a nuestra piel. Yo reconozco que mi piel no se caracteriza por ser la más sana del mundo, yo tengo muy poco que la estoy cuidando, pero lo bueno del caso es que en este canal se va a evidenciar todo lo que estoy haciendo ahora en mi piel. Estoy ocupando gel de aloe vera y estoy ocupando aceite de almendras, que ambos en composición son muy buenos para nuestra piel ya que contienen muchísimas vitaminas, minerales, antioxidantes, regenerantes, estimulantes de las células, muchas cosas buenísimas. Y lo vamos a poner en esta parte que va a ser en contorno de ojos y yo también lo estoy aplicando en mi ceja para la sana estimulación y también para su fuerza y para que no se me caiga. Te dejo la receta. Te dejo la receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es súper importante cuando tengas unos frasquitos como los que te mostré y tengas que meter los dedos, ten mucho cuidado de que tus manos estén limpias para que no contamines la mezcla. Muchas gracias de verdad por acompañarme y bueno pues te estaré compartiendo otras recetas por ahí muy interesantes. No te olvides de dejarme un comentario de cómo te fue y yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego.